¿Qué es lo que se está haciendo en la comunidad? ¿Qué es lo que se está haciendo en la comunidad? ¿Qué es lo que se está haciendo en la comunidad? En lo que es el poder legislativo, cómo se manifiesta, qué es lo que ellos pueden expresarse, si es que tienen la libertad de expresarse hoy en este encuentro. Y bueno, yo creo que sería bueno porque así como hay el Parlamento Juvenil, ahora el poder legislativo juvenil le va a dar la oportunidad a ellos de expresarse. Gracias.